Parece que la abuela y la hermana lo están pasando muy bien. Dejen de distraerse. Es hora de saber qué tipo de plato les espera a nuestros personajes hoy. ¿Una hamburguesa? ¡Vaya! ¿Todos están listos para el nuevo desafío? Entonces empecemos. La abuela comienza con los panes de la hamburguesa. Sí, tostados son mucho más sabrosos. Ahora vamos a necesitar un poco de carne picada. La abuela hace unas bolas de carne. Las pone en una sartén. Aplastamos muy bien con la espátula y las chuletas están listas. Una rebanada de queso y, por supuesto, tomate. Colocamos un poco de cebolla y el pan encima. ¡Todo listo! ¡Se ve delicioso, abuela! Ahora es el turno de la hermana. Parece que los panes normales no le gustan. ¿Qué? ¿Una dona? ¡Qué delicia! La hermana corta la dona en dos mitades. ¡Ahora chocolates! ¡Qué dulce! Pero parece que la hermana tiene algo más. ¡Es un jarabe ácido! ¡Es delicioso! Pero muy ácido. Y ahora añadimos un poco de marshmallows. Y mermelada. Y jarabe de fresas. ¿Por qué no? Ahora cubrimos nuestra hamburguesa milagrosa con la otra mitad. ¡Qué belleza! Parece que la abuela aprecia el trabajo de su nieta. Pero Merlina no es tan fácil de sorprender. Comenzamos de costumbre con los panes. Por supuesto que son negros. Freímos la chuleta. Así. Vaya, ¿qué está haciendo Merlina con la rebanada de queso? ¡Oh, guau! Eso se ve increíble. Ahora colocamos un trozo de pepino. Vaya, esa hamburguesa tiene una boca con lengua. Pero falta algo. ¡Qué bueno que siempre esté cosa para ayudarla! ¡Ojos de mermelada! Parece que Merlina los necesita. ¡De cuidado, abuela! ¡Cosa es inofensiva! Bien hecho. Ahora agregamos los ojos de mermelada a la hamburguesa. ¡Vaya, miren eso! ¡Es un monstruo! ¡Es tan aterrador! Pero sigue siendo apetitoso. ¿Y bien, Margot? ¡Qué hambre que tengo! Esta hamburguesa se ve genial. ¿Es tan inusual? ¡Mmm, qué delicia! ¡Me encanta! Y bien, ¿qué tenemos a continuación? Voy a hacer el primer bocado. ¡Ugh, cebolla! ¡Qué asco! Esta hamburguesa no me gusta. ¿Qué tenemos aquí? ¡Vaya, son dulces! ¡Mis favoritos! Dona con mermelada. ¡Esto me gusta! Bueno, es hora de elegir un ganador. ¡Este es el ganador, definitivamente! ¡Vaya felicidades, Merlina! ¿Me parece o esa es una sonrisa? ¡Merlina, sonríe! ¡Miren eso! Parece que alguien está avergonzado. Parece que la hermana y cosas se han hecho amigos. Pero es hora de que cosa vuelva a casa. Y nuestros participantes, es hora de cocinar un nuevo plato. ¡Chocolate caliente! ¿A quién no le gusta esta deliciosa bebida? Espero que todos estén listos. ¡Vamos! La abuela vuelve a cocinar primero. Vierte un poco de leche en la sartén. Ahora cacao en polvo y no se olvide de mezclarlo todo. Una barra de chocolate para darle más sabor. ¡Qué hermoso! La abuela vierte el chocolate caliente en su taza. ¡Buen trabajo, abuela! Ese chocolate se ve muy bien. Ahora es el turno de la hermana. ¡Ten cuidado! ¡Puedes comerte todo el chocolate si sigues así! Sí, la abuela tiene razón. Hay que añadir solo un poco de azúcar. ¡Eso es! ¿Qué estás tramando? ¡Oye, miren eso! ¡Echo todo el azúcar! A la abuela no le gusta esa idea. Bien, ahora añadimos la leche. ¡Ten cuidado! ¡Oh, no! ¡Eso es un desastre! Ahora estás empapada de leche. Pero no importa. Ahora, sigamos cocinando. Ahora echamos un poco de colorante comestible. ¡Qué hermosa crema! ¡Me gusta ese color! Es para decorar la taza. Y, por supuesto, chispas de caramelo. Verdemos el batido. Y agregamos un poco de crema batida. ¡Esa bebida se ve hermosa! ¡Vaya marshmallows! Esta bebida se ve muy apetecible. Estoy segura de que es súper dulce. Lo hiciste muy bien. Bueno, ahora es el turno de Merlina. Necesita una taza adecuada. ¿Cosa? No hay nada que hacer sin tu ayuda. ¡Qué horror! Abuela, será mejor que cuides tus nervios. Merlina, vierte chocolate en la taza. Y crema batida. Jarabe de fresa. ¡Excelente! Y un poco de gomitas. Miren, esa porción es única. El chocolate caliente está listo. ¿Pero qué es esto? ¡Vaya qué locura! Y es delicioso. ¡Me encanta! El chocolate caliente es súper dulce. ¡Genial! Ahora vamos a probar la porción de la abuela. Su taza favorita. ¡Me gusta! No está nada mal. Y bien, esto se ve muy raro. Probemos. La bebida no está nada mal. Pero definitivamente gana... la bebida de mi hermana. Bueno, parece que nuestros participantes están listas para una nueva prueba. Lo que les espera esta vez son patatas fritas. Hay muchas formas de cocinar y servir este plato. Ahora averiguaremos qué manera elegirán nuestras participantes. Por supuesto, las patatas primero tienen que pelarse. Vaya, eso sí que es velocidad. Pero ten cuidado, la abuela está molesta contigo. Pero ¿cómo puede estar enojada con su nieta querida? Ahora tenemos que quitar las patatas de aquí. Eso es, bien hecho. La hermana corta las patatas con un cuchillo especial. Miren qué hermoso relieve. Es hora de añadir un poco de color. ¡Guau, qué colores tan brillantes! Agregamos un poco de aceite a la sartén. ¡Excelente! Una vez que el aceite esté caliente, empezamos a freír las patatas. Eso debe quedar precioso. Oye, ten cuidado, están calientes. El plato está listo. ¡Qué belleza! La abuela prefiere una versión más clásica. Y a veces las porciones clásicas son las mejores, ¿verdad? Oh, sí. Las patatas fritas con ketchup son un sabor muy familiar para todos. ¿Qué podría ser mejor? ¡Ups! ¡Buen trabajo, abuela! ¡Eso fue rápido! Y bien, ¿cómo nos sorprenderá Merlina esta vez? Las patatas de Merlina ya están listas. Estábamos esperando algo más inusual. ¿Qué rayos es eso? ¡Oh, no! Parece que Merlina lo hizo al revés. ¡Abuela, será mejor que te cubras los ojos! Está todo bien, no te preocupes. Bien, es colorante comestible. Ahora las patatas son negras como la noche. Un poco de salsa de tomate y listo. Veamos qué plato le gusta más a Margot. Bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? ¿Patatas quemadas? No está mal. ¿Y con ketchup saben mucho mejor? ¡Genial! Creo que no me detendré. Voy a comer más del último bocado. ¡Delicioso! Ahora, el siguiente plato. No está mal. Pero podría ser mejor. Voy a colocar la salsa directamente sobre las patatas. ¡Mucho mejor! ¡Esto está delicioso! ¡Me llené! ¡Genial! Ahora voy a probar el tercer plato. ¡Qué bonitas patatas! ¡Tan deliciosas también! ¡Guau! Último bocado. ¡Guau! No se preocupen. Estoy bien. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Bueno, chicas, ¿están listas para el siguiente desafío? ¡Veamos! ¡Panqueques! ¡Qué delicia! Espero que nuestras participantes sepan cocinar este hermoso plato. Hay tantas formas de hacerla. ¡Vamos! La abuela, como siempre, se encarga de cocinar primero. Vierte suavemente la masa sobre la sartén. ¿Ya ven esa deliciosa corteza? ¡Es un panqueque perfecto! ¡Se ve tan suave! Merlina, ¿qué te pasa? Oh, no. Parece que no hay nada que hacer sin la ayuda de Cosa. ¿Colorante negro? Por supuesto. No cabía duda. ¡Es Merlina! ¡Miren ese color! Creo que se ha concentrado mucho en cocinar. Y bien, es hora de freír los panqueques. Eso se ve muy bien. La comida negra siempre se ve tan elegante. ¿Y cuál es tu color favorito? Escríbenos en los comentarios. Tal vez en el siguiente video preparemos un plato de tu color favorito. Mientras tanto, la hermana parece haber planeado algo interesante. Vaya, eso no es un panqueque. Es una obra de arte. Ahora tenemos que agregar un poco de color. No quiere salir. ¡Ten cuidado! Oh, no. Se disparó la masa en el ojo. Espero que estés bien. Sí, está todo bien. En ese caso, lo más importante es no rendirse a pesar de todas las dificultades, ¿verdad? ¡Vaya, es un unicornio! Admiren esa belleza, por favor. En momentos como estos, la abuela se pone tan orgullosa de su nieta. ¿Qué pasó, abuela? ¿Ya terminaste los panqueques? Tienes que darte prisa. Solo falta un poco de mantequilla y jarabe. ¡Qué delicia! Parece que los panqueques de Merlina también están listos. Y se ven muy inusual. Merlina va a agregar un poco de jarabe de... ¡Fresa, por supuesto! Porque es rojo. ¿Qué es eso, arañas? Eso no se ve muy bien. La abuela se asustó como siempre. Bueno, Margot, es hora de probar los platos. ¿Qué es esto? Se ve aterrador. Bien, probaré el panqueque. No está nada mal. ¿Qué tenemos aquí? ¡Delicioso! Y saben muy bien. ¿Pero qué es esta belleza? ¿Un unicornio? ¡Qué lindo! Y sabe increíble. Creo que ya sé quién es la ganadora. ¡Eres tú, hermana! ¡Felicidades! Bien hecho, chicas. A todas les salió muy bien. Abuela, mira. Ahí. ¿Qué? Mira al frente. Quiero una deliciosa golosina de Coca-Cola. Muy fácil. Está bien. ¿Pero qué es eso? No entiendo. Listo. Necesito Coca-Cola. Pero tengo que abrir la botella. Es deliciosa. Miren, puedo beberla sin manos. Estuvo deliciosa. Oh, no. Eso no es necesario, por favor. Lo siento. Es la Coca-Cola. No soy yo. Ups. Fue de casualidad. Muy bien. Ahora sí. Volvamos a la cocina. Necesitaré muchos dulces. Ahora agregamos el ingrediente secreto. Mucho jarabe de azúcar. Todo va según lo planeado. No falta mucho. Listo. Oye, casi rompes el envase. Mira quién lo dice. Mi golosina está lista. Solo tengo que cerrar la botella y agitarlo todo muy bien. Listo. Oh, no. Algo salió mal. La botella se quedó pegada a mi mano. Alguien, sáquemela de encima. Emma, ¿estás bien? Sí, perfecto. Y para que se endurezca más el caramelo, vamos a colocar la botella en hielo. Muy bien. Es hora de preparar los dulces. Usaré la receta de la abuela. Tengo una idea. Vamos a colocar la miel en el refrigerador. Abuela, ¿dónde vas? Oh, sí. Me perdí. Ahora voy a cocinar yo. Miren y aprendan. Para mi golosina necesito una botella de Coca-Cola. Voy a calentarla en una cacerola. Y le agregaré gomitas. También con sabor a Coca-Cola, por supuesto. Ahora añadiré un poco de lentejuelas de oro. Para nuestra princesa. Todo tiene que ser brillante. Mezclamos. Y lo llevamos a la botella usando un embudo. Lo principal es no derramar nada. Necesitamos cada gota. Muy bien. ¿Vieron eso? Bien hecho, chef. A mí no me gustó. Ya van a ver. Quedará delicioso. Nunca han visto esto. Hielo seco. ¿Qué clase de magia es esa? ¿Nos estamos quemando? Parece humo. ¿Cómo detenerlo? Todo está en orden, abuela. Mi caramelo está listo. Oh, casi lo olvido. La miel. Aquí está. Oh, está muy frío. Mi caramelo está listo también. Solo que es muy frío. Mi galosina también está congelada. Miren. ¡Vamos! ¿Esto es todo para mí? Vaya, un osito. Probémoslo. Delicioso. Veamos qué sigue. ¡Guau! Es tan brillante. Parece oro. Muy bien. Voy a probarlo. Es delicioso también. Ahora este. Es de colores. Me gusta. Vaya, cuántos dulces. Voy a probarlo. ¿Cómo se extiende? Está delicioso. Definitivamente gana el caramelo de mi hermana. Sí, gané. Soy la mejor. Quiero una valla. No toquen mis frutillas. Esta vez quiero un waffle. Muy fácil. Lo intentaré. Oh, waffles. Sé prepararlos. Alto. Yo primera. Voy a hacer los mejores waffles para mi nieta. Harina, leche, azúcar, mantequilla y mezclamos todo muy bien. ¿Han visto esto? Abuela, eso es del siglo pasado. Ahora todo se puede hacer con la ayuda de la tecnología. ¿Qué? Eso es más rápido. Yo puedo hacerlo. Vamos, abuela. Puedes hacerlo. Oh, eso es todo de lo que eres capaz. Pero, pero, yo también puedo. Puedo hacerlo más rápido. Vamos, abuela. Oh, la abuela se rompió. ¿Estás bien? Estoy bien. Te estaré vigilando. Mi masa está lista. ¿Waffles regulares? ¿Quién los necesita? Aquí tengo los mejores tintes. Voy a hacer masas de diferentes colores. Y prepararé los waffles más coloridos. Así está mucho mejor. Ya voy a hacer algo fácil. ¿Para qué estudiar recetas cuando hay mezclas secas preparadas? Solo tengo que agregar leche y mezclarlo bien. Y, por supuesto, preparar los waffles. Nada de problemas. Solo tengo que esperar un poco y listo. Es perfecto. Voy a probar. Solo un poco. Para asegurarme de que esté bien. Oh, es delicioso. Emma, estás cocinando para la pequeña Margot. Mi waffle está listo. Oh, huele delicioso. Ahora solo tengo que decorarlo. Usaré arándanos. Hace mucho que no los como. Abuela, te estás comiendo los arándanos de Margot. ¿Qué es esto? Jarabe de arce. Muy bien. Añadimos un poco. A mi nieta le encanta. Y el toque final. Menta perfumada. ¿Qué es ese sonido? Esto es delicioso. No puedo detenerme. No se preocupen. Todavía tengo un poco de masa. ¿Masa? Oh, no. ¿Dónde está toda la masa? Se acabó. ¿Qué voy a hacer? Te lo dije. Se me ocurrirá algo. Veamos qué hay en mi mochila. ¿Y bien? ¿Calabaza? No. ¿Pupi? Está divertido. No lo necesito. Un hagi-hwagi. Qué divertido. Pero no. Lo encontré. Sí, perfecto. Voy a hacer fideos instantáneos. ¿Qué estás haciendo? Ya lo verás. Huele delicioso. No es peor que la masa de wafoos. Muy bien. Ahora solo tengo que cocinarlo. Creo que ya está listo. Lo colocamos en el plato. Y quedó perfecto. ¿Qué te parece? No he visto nada peor. Oh, novatos. Mi waffle está listo. Ahora solo tengo que decorarlo. Voy a hacer unos pequeños arcoiris con unas suaves nubes de crema batida. Y un poco de chispas de caramelo. Soy la mejor. Sí, sí. Estamos listas. Por fin. Mis wafos favoritos. Empecemos con estos. Son tan bonitos. Espero que sean deliciosos. Mmm, me gusta. Quiero más. ¿Qué tenemos aquí? Arándanos, mis favoritos. Wow, es increíblemente delicioso. Quiero más. Los arándanos y los wafos son la mejor combinación. Sigamos. ¿Pero qué es esto? Se ve raro. Pero voy a probarlo de todas formas. Oh, es asqueroso. No me gusta. Ganan los wafos de la abuela. Soy la mejor. Me defiendo. Ay, eso dolió. Alto, estamos en un desafío. Ahora quiero una dona. Una dulce dona. Estoy lista para la pelea. Mmm, Oreo con Nutella. ¿Qué pasa, abuela? ¿También quieres probar? Está bien. Aquí tienes. Muy bien. Vamos a mezclar un poco de Nutella con galletas Oreo. Pero primero tenemos que romperlas. Esto será divertido. ¿Qué está pasando ahí? Emma, detente. Solo falta poco. Listo. Galletas en polvo. Justo lo que necesito. Ahora tengo que... Oh, voy a mezclar con la mano. Esto es divertido. Y delicioso. Muy bien. Yo seguiré preparando mis donas. Soy una maestra en donas. Todo el mundo siempre pide más. Miren qué belleza. Son tan doradas. Siempre me han gustado las donas con azúcar en polvo. ¿Qué más necesitas? Es lo clásico. ¿Qué te parece? Genial, abuela. Pero mis donas eran mejores. Ya están listas. Mmm, qué olor. ¿Qué está haciendo la chef? Como de costumbre, algo perfecto. Miren estas deliciosas donas. Voy a cortarlas por la mitad. A continuación, agregamos un poco de jarabe de fresa. Y armamos las donas. Ya tienen el relleno. Ahora solo tengo que decorarlas. Usaré crema de malvavisco. Este será el delicioso glaseado. Y no nos olvidemos de las chispas de caramelo. Esto es un éxito. ¿Qué les parece? Vaya. Yo voy a añadirles Nutella. Mucha Nutella. Estamos listas. ¡Vamos! ¿Por dónde empiezo? Probaré estas coloridas. Mmm, saben muy bien. Delicioso. Por supuesto que sí. Ahora probaré las de la abuela. Saben muy bien. Gracias. Y bien, ¿qué tenemos aquí? Se ven increíbles. Me encanta el chocolate. Mmm, son de Nutella. Y Oreo. Creo que estas son las mejores donas. Definitivamente ganas, hermana. Sí, gané otra vez. Un segundo. ¡Gané! Esta vez quiero que me preparen huevos. Es todo lo que quiero. Oh, muy fácil. ¿Qué? Está bien, lo intentaré. Abuela, no te duermas. ¿Qué? ¿Yo? Oh, no estoy durmiendo. Necesitaré una tabla y un buen cuchillo afilado. Voy a cortar la pimienta. Ahora tomamos los anillos de pimienta. Vertemos aceite en una sartén. Colocamos la pimienta y rompemos un huevo dentro. Oh, entiendo. Muy bien. Necesito aceite. Mucho aceite. Espera, ¿qué estás haciendo? No tanto. Ahora necesito huevos. Estos huevos se ven divertidos. Vamos a romperlos en la sartén. Oh, no necesito la cáscara. Ahora vamos a distribuirlo todo. Lo siento. Esto será muy fácil de hacer. Rompemos un huevo. Separamos la yema y la clara. Tengo que preparar el mejor plato. Luego tomamos una jeringa y recogemos toda la clara. Ahora vamos a exprimirla en la sartén. Ahora sigue la yema. Miren qué hermosos huevos. Oye, se te está quemando todo. Oh, rayos. Ya lo apagaré. Mis huevos se quemaron. Pero tengo una idea. El ketchup siempre salva la situación. Oh, no. Se derramó todo. ¿Qué voy a hacer? Ven aquí, no llores. Mi obra maestra está casi lista. Ahora solo tengo que agregar el último toque. ¿Pero qué es esto? No quiero ni probarlo. Mejor aléjate. Vaya, esto es otra cosa. Es el plato de la abuela. Oh, no me gustan las verduras. Y bien, sigue el plato de la chef. Se ve muy bonito. A probar. Mmm, delicioso. Es lo que quería. No puedo detenerme. Está bien, estoy llena. Elijo el plato de la chef. Sí, gané. Gracias, Margot. Oigan, vamos a empezar pronto. Y bien, ¿qué tenemos aquí? Vaya, una ensalada. ¿Están listos? Ahora vamos a averiguar cuál de nuestros personajes cocina mejor. Comenzamos con el profesor. ¿Qué está haciendo? Un poco de tierra. ¿Qué son esos, frijoles mágicos? Profesor, ¿qué estás planeando? Bueno, ya lo veremos. El profesor agregó muchos frijoles. Ahora necesitamos un poco de agua. Eso es. Creo que estás excediéndote un poco. Deberías tener cuidado, profesor. Muy bien, ¿ahora qué estás haciendo? Oigan, ¿qué está pasando? ¡Guau! Esas hojas se ven perfectas. Ahora solo tenemos que cortar unos cuantos trozos. Y agregarlas al plato. Cortamos un poco de pan. Y, por supuesto, frijoles. Eso es. ¿Para qué necesitas un dinosaurio, profesor? Vaya, qué belleza. Buen trabajo. Y bien, ¿qué va a hacer la hermana mayor? Oye, esas verduras son para la ensalada. No para tu merienda. Bueno, eso es otra cosa. La hermana está cortando las verduras para la ensalada. Lo está haciendo muy bien. ¿Ahora qué? Lechuga, pimienta. Vaya, qué hermoso dibujo. Creo que a Rosie le gustará. Ahora solo falta la chef. Sí, parece que la chef no está de humor para esas bromas. Ella toma un poco de salsa blanca. La coloca cuidadosamente en el plato. Rebanadas de pan. ¿Licuadora? ¿En serio? Eso es inusual. Pero supongo que la chef sabe lo que está haciendo. Vierte las rebanadas de pan en el plato. Encima de la crema. ¡Qué elegante! Miren qué hermosas rebanadas de verduras. La chef es una verdadera profesional. Creo que se ve bastante bien. Todos los platos están listos. Es hora de probarlos. Bien, ¿qué tenemos aquí? Vaya, qué ensalada tan inusual. ¿Este es un dinosaurio? Voy a probarlo. Es de chocolate. ¡Delicioso! ¿Qué es esto? Odio los frijoles. ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¡Qué hermoso dibujo! Ahora vamos a probarlo. Espero que me guste. ¡Es delicioso! Y finalmente, la tercera ensalada. Se ve muy inusual también. ¡Es asqueroso! ¡A veces no me gustó! Bien, aquí está nuestra ganadora. Yo lo sabía. Por supuesto que soy la mejor cocinera del mundo. Voy a celebrar mi victoria con una pequeña fiesta. Profesor, este no es el momento para nuevos experimentos. ¡Estamos en un desafío! Y ahora la pequeña quiere un batido. ¿Te gustan los batidos? ¿Cuál es tu bebida favorita? Escríbenos en los comentarios. Y tal vez la próxima vez, preparemos tu bebida favorita. El profesor está ansioso por cocinar. ¿Qué tiene en sus manos? ¿Soda? Parece que nos espera una lección de química. Mezclar diferentes elementos es muy divertido. Ahora agrega el ingrediente secreto. Miren esas burbujas. Parece que la bebida está lista. Y por supuesto, decoraciones. Bien hecho. Parece que la hermana decidió calmar su sed con un refresco. Sí, a veces abrir una de estas latas es muy difícil. ¡Oh, no! Esa es una mala idea. ¡Ahora vas a estar empapada! ¡Te lo dije! ¡Qué lástima! Pero no importa. Todavía queda un poco. Sí, solo un poco. ¿Ahora qué vas a hacer? ¡Vaya, cuántas paletas! ¡Miren eso! Esas bolitas se ven muy divertidas. Ahora la hermana agrega un poco de crema batida. ¡Eso es! ¡Ositos de goma! ¡Qué buena idea, profesor! ¡Buen trabajo! Pero es difícil sorprender a la chef con esas bebidas tan simples. Ahora va a mostrarles cómo se hace un batido de verdad. Parece que vamos a necesitar una pequeña nevera. Ahora esperamos. La hermana ya casi ha terminado con su bebida. Creo que resultó genial. Pero la chef todavía no está impresionada. Ella saca la bebida de la nevera. Aunque parece una simple bola de hielo. Miren lo que pasará. Vaya, eso se ve inusual. Ahora la chef necesita una Coca-Cola. La succiona con una jeringa. Y en un vaso preparó hielo seco. ¡Eso se ve increíble! Ahora colocamos la bola de Coca-Cola y listo. ¡Vaya, estas bebidas se ven muy divertidas! ¡Rosy tendrá que elegir entre estas bellezas! ¡Oh, no! El batido de la hermana se cayó. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Qué mala suerte! Vaya, este humo se ve divertido. ¡Quiero probarlo! ¡Es delicioso! ¡Me encanta! ¡Ahora es tu turno! ¡Es horrible! ¡Aquí está nuestro ganador! ¡Sí, lo sabía! ¡Merezco esta victoria!